Formar una generación respetuosa con la libertad y que trabaje por la paz es el objetivo de la Universidad de Tifariti, la primera universidad creada en el Sáhara Occidental. Fundada hace cuatro años, cuenta con estudios de pedagogía, enfermería, informática y periodismo, 600 alumnos y 40 profesores. Su rector ha visitado la Universitat Politècnica de València para participar en la segunda jornada Pueblo Saharaui Universidades Públicas Valencianas. La Universidad de Tifariti pretende formar una generación que respeta la expresión de libertad, la amistad entre los pueblos, la paz, el rechazo a la violencia y al terrorismo y que sus esfuerzos tienen que ser desplegados para la libertad de nuestro pueblo y conseguir su dignidad. La jornada forma parte del compromiso adquirido por las universidades públicas valencianas hace dos años con la firma de un convenio de cooperación. A partir de ahí, cada universidad ha aportado su grano de arena en función de sus posibilidades. Entre otras cosas, la UPV ha realizado campañas de recogida de alimentos y juguetes y ha trabajado para dotar de material a la universidad. El que hemos hecho es suministrar a través de la EMT transport, porque el problema es manejarse entre los campamentos. Entonces, vamos a enviar un autobús, vamos a enviar 100 ordenadores, de tal manera que la Escuela de Informática y algunos centros de secundaria se han dotado ya, yo os voy a estar todo colocado muy bien, de esos ordenadores, tienen que ser preparada para montar wifi en el interior de los edificios y tal. Previamente a la jornada, el rector de la Universidad de Tifariti se ha reunido con personal docente e investigador para exponerles sus principales necesidades y analizar posibles líneas de trabajo. Informar a los profesores, porque ya sabes que nuestra experiencia es muy limitada, y intercambio de alumnos, porque tenemos muchos alumnos licenciados, pero se necesita tener becas de máster y de doctorado, y también que parte de las universidades necesitamos que participen en la infraestructura de la Universidad de Tifariti, porque sus medios son muy escasos. Durante la jornada se ha profundizado en el rol de las universidades valencianas en el fomento de la educación superior en los campamentos saharauis, el papel de la mujer y el muro del Sáhara Occidental.